¡Avíseme! ¡Avíseme que largamos! ¿Estamos? Buenas tardes, querida audiencia. Tengo el honor de presentar desde aquí, desde Mercedes, Delicias Choriceras, un anuncio que me han pedido, por favor, que haga de Yozapo, un grupo ya renombrado en el ambiente. Parece que va a estar visitando la ciudad de Necochea. Se van para una linda ciudad costera, como es Necochea. Así que van a estar este miércoles 14 de enero a las 22.30, Almodóvar, que se encuentra en las 59 y 64, a pasitos de 59 y 64, en lo que antiguamente fue el Café del Boulevard. Café de Boulevard, donde tantos cafés habremos tomado con Trigal. Un saludo para Trigal de Necochea desde aquí, desde la ciudad de Mercedes. Y un saludo para toda la gente de Leyozap, que tenga muchos éxitos en la función, entonces, del 14 de enero a las 22.30 en Almodóvar. A reservar las entradas, la anticipada ya está a la venta.